Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos Yo soy su anfitrón de siempre, SiuGamer Señores, mil disculpas por la larga ausencia, pero he tenido problemas superiores Esto se va a seguir repitiendo, voy a subir videos no en forma constante Espero que me puedan entender, más adelante les diré el por qué si esto termina bien Ok, Dios mediante Muy bien, vamos a empezar la demo de Resident Evil 3 disponible para Playstation 4 y Xbox One La cual me ha parecido muy interesante, gráficamente está muy solvente Y muy importante este remake que da un reinicio a esta saga muy popular Comenzamos con el juego Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Pony Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rana Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Muy bien Comenzamos con Jim Ballantine Y aquí lo primero que vemos Es el anuncio oficial de Resident Evil 3 Acá está el póster El 3 de abril 2020 Sale ya Resident Evil 3 Ahí lo están anunciando Para que no se nos olvide El videojuego tiene una apariencia un poco tétrica Oscura Acá habíamos documentos Los documentos de Resident Evil que siempre hemos visto Así que eso siempre va a estar informándonos siempre Las clásicas balas Las hierbas Las hierbas que nos vamos a encontrar siempre Y la verdad Este Remei es un La verdad Muy bueno Eh, seguramente ustedes han Jugado el original Allá por los años 90 Creo que fue esto Y bueno Y con respecto a esta Nueva entrega Pues es totalmente diferente ¿No? Gráficamente es totalmente distinto Es colosalmente Y Vaya Es otro nivel ¿No? Uno pensaba Pues jugar este juego De esta manera Tan Gráficamente Poderosa Pero bueno Aquí estamos Recabando información Aquí en Con Jim Ballantine Tenemos que Activar un tren Para poder Rescatar algunos Gil Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Un clásico ¿No? De todos estos juegos ¿No? Reactivar la corriente Siempre ¿No? Porque nunca hay energía Y hay que encontrar el pasadizo correcto Y todas esas cosas Para activar la energía Y volverlo todo A lo normal Y poder salir Y activar la estación Un clásico de Resident Evil ¿No? Un clásico Las celdas de energía también Más documentos Los mapas Acá vemos los mapitas Donde estamos ubicados Nuestro inventario Que es muy importante También las plantas verdes Que se pueden combinar Y podemos hacerla Mucha más efectiva Mucha mejor Y que nos pueda Ayudar en situaciones En cuales pues Los zombies Tenemos una mejor ¿Ves? La he combinado Y sale una mejor hierba Y eso es mucho mejor Y también nos ayuda A ahorrar espacio Bueno Seguimos Esto lo haríamos Con un cuchillo ¿Recuerdan? Había un cuchillito Acá está el cuchillito Acá Y Tenemos más Plantitas Plantitas A veces A veces nos ha tocado Que En Resident No nos toca Ni plantas Ni balas Ni nada Hardcore Modo hardcore Y no tenemos Absolutamente nada Con que combatir A los zombies Pero Todavía no estamos En esa etapa Este es un reloj Interesante Este es el clásico Baúl Donde se guardan Las cosas Para luego Volver por ellas Cuando en nuestro Inventario Ya no Ya no nos deja Poner más Uy 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 La cosa se pone Interesante aquí Más supervivientes Tenemos que mover Ese tren Bueno Aquí en este Aspecto del disparo Hay un Hay una opción Asistido Por si acaso Para los que No le dan Y no le No le dan A la cabeza Del zombie Pero en este caso Yo lo he hecho De una forma normal Así que ténganme paciencia Porque No es tan sencillo Tampoco Se cayó Ahí está La cuestión Es que de un solo Balazo Se caiga Y no gastar Mucha munición Pero lamentablemente Pues No todos Corremos Esa suerte Así que Vamos a tener Que gastar Bastantes Eh Munición Bastantes Balas Como siempre Aquí todo es Laberintesco ¿No? Un pasillo Por acá Un pasillo Por acá Te lleva a un lado Tienes que encontrar Cosas Tienes que encontrar La salida Tienes que encontrar Objetos Y zombies Acá Acá hay otro Cómo se maneja La iluminación ¿Se dan cuenta? Muy buena Muy buena Muy bueno El trabajo Hecho por Catco Cuántas Cuántas Uy Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Uno menos No 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 cae No cae No cae Le voy a parar En las piernas Y no se cae Ese truco Acá No sirve Listo No A dormir La mona Me aseguro Con el cuchillito Mira Se me gusta Qué bien Qué pesado Seguimos adelante Usando la La planta verde Combinada Aunque No había No lo usado ¿Ah? Carlos Estoy en la avenida Principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre De transmisión? Es la subestación Tendrás que dar Un rodeo Por un callejón Para llegar ahí ¿Te refieres Al que está En llamas? Puede Pero seguro Que tú La reina De hielo Podrás Apazarte Joder Bueno pues La reina Del hielo ¿No? Tenemos que pasar Por aquí Está todo Lleno de fuego Se no viene Más zombies Eso está peligroso Una chica Tan sintética No puede estar aquí Tan delicada No No es tan delicada Es contundente Tengo que apagar Bueno Obviamente Acá necesitamos Un accesorio Y ese accesorio No lo tenemos Así que Vamos a tener Que buscar Ese accesorio En algún Otro lado No nos sirve Pues no sirve Nada Necesitamos apagar Creo que Necesitamos Una manguera Vamos por ahí Otra vez Estos zombies Cayó La aseguro Porque si no Se levanta De nuevo Mira ahí Se levanta Ay que cólera Me quita vida Y me muerde Encima Vamos Listo Listo Me tomaron Muchas balas Eso Ahora si Estoy Renovado De energía De salud Punto Aparte Lamentable Lo que está pasando Con esto Del virus El Coronavirus Lamentable Espero que todos En su casa Estén bien Sus familiares Están bien Encomiéndese Siempre Adiós Antes de salir La verdad Que esto Es Algo Muy Que nos ha cambiado La vida A todos Nos ha cambiado La vida A todos Espero que Todos estén Bien Ok Es mi Sincero Deseo Bueno Y siempre Respetando A las autoridades Lo que digan Las autoridades Hay que respetarlas Más plantitas Verdes Tenemos un Accesorio Este es un Rompecadenas Tenemos un Baúl No vamos a poner Nada Porque no tenemos Mucho que poner Tampoco No vamos a poner Más Sombras Acá tengo Un barril De fuego Lo voy a hacer Volar A ver Perfecto Perfecto Ah miren Con esto Vamos a romper Las cadenas Son mis En todos lados O sea Uy no Me agarró Perfecto Ahora me queda uno Se cayó Me aseguro Se levanta Ahora sí Un poco de accesorios Por aquí Munición Por allá Ganada Escopeta Escopeta Seguro que más adelante Encontraremos Una escopeta Por ahí Otro zombie Que me espera En el umbral De la puerta A ver A ver Que hago Abro No Mejor me voy Creo que Desde aquí Le puedo dar Ajá Perfecto Cajita Está lleno A mi inventario A mi inventario Oye Eso no lo había Cajita ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer un vacío en el inventario para que puedan caber más cosas, así que ya me recuperé con la salud. Vamos a ver qué encontramos por acá. ¡Suscríbete! ¡No! Este sí no pasa nada. Oh no, otro Carambas Ahora sí, asegurado ¡Ajá! Acá está la manguera que necesitamos para poder pasar ese pasadizo lleno de fuego Pero no tengo espacio Tengo que liberarme un poco, a ver vamos a hacer un poco de liberación aquí Vamos a ver Tengo que hacer espacio, tengo que hacer espacio, pero primero voy a ver qué hay por acá Más documentos ¡Ajá! La escopeta ¡Perfecto! Voy a tener que dejar algunas cosas para poder agarrar la manguera, sino no voy a poder pasar esta demo No se puede hacer un poco de boca ¡No se puede hacer un poco de boca! ¿Puedo hacer una buena buena buena? No se puede hacer un poco de boca ¡No se puede hacer un poco de boca sincline ¡Sgrope! Ahora sí, ¿podemos tenerlo o no? Ahora sí, tenemos la vanguera. ¿Y la escopeta? Vamos a ver si nos ha olvidado algo por aquí. No, creo que no. Estas deben de ser las oficinas del mundo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y hemos estado por aquí, así que es hora de ir un día Ahora sí, debemos encontrar ese callejón de fuego Y apágalo con las mangueras Voy a buscarlo en el mapa Voy a buscarlo en el mapa Cajita Tengo espacio Otro más Diablos Otra vez Hasta a mí me duele eso Son duros de pelar estos zombies Ahora sí, encontremos la salida de una vez Ah, ¿qué hay por aquí? Palitas ¡Papá! 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 No, por aquí no es. Creo que es por la entrada de las donas. Por un restaurante, por ahí. Creo que es por acá. Uy, uy, uy. Nemesis. Tengo que hacer un granadazo y nos vamos corriendo. Vámonos. Por donde es? Por donde es? Por acá. Por donde? Por donde? Uy, no. Tengo que disparar ahí en el brazo. Ahí se como que se electrocuta y se queda en choco. No, 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 no. Quédate quieto, quédate quieto. Por aquí. Por aquí. Ahí está el fuego. Creo que es por aquí. Sí, aquí es. Bueno, señores, llegamos creo a la final de la demo. Utilizamos la manguera. Muchas gracias por su atención. Esta es la demo. La demo aproximadamente dura unos 30 minutos. De Resident Evil 3, Nemesis. El juego va a estar disponible el 3 de abril. Completito, ah. No graba la demo, ah, por si acaso. Si ustedes avanzaron la demo, no lo va a grabar. Así que empieza desde cero. Uy, me aparece Nemesis. Uy, señores, conmigo. Dios mediante. Será hasta la próxima.